¡Vamos a ver! ¡Hilari Lari! Estamos listos, todos con las palmas arriba. ¡Con Hilary! ¿Qué dice así? ¡Ay! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Palmas! ¡Arriba! 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 ¡Al ritmo del show del Wally! ¿Sabe quién es el niño que salta más alto? Y quiero ver quién es el niño que salta más fuerte. Y el papá más animoso también, para darle premio al día de hoy. Es una vida de 3, 2, 1, con el show de Wally. Porque tu niño se merece lo mejor. Así es que, quiero escuchar la alegría de todos. ¡Cómo suena ese grito domingo! Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar. Un pasito para el frente. Y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. El feliz cuesta de más. Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinca, brinca, palma, palma. Y danzando sin parar. Un salcito para el frente. Y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. El feliz cuesta de más. Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilary, 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 eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. A ver. Solamente los papás y las mamás. Haciendo palmas. Ajá. Más o menos, ¿ah? Quiero sentir más fuerza. ¿Dónde está la alegría? ¡Wah, oh, oh! Vamos a mostrar la fuerza de los niños. ¡Conmigo! Hilar, 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 hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilar, hilar, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilar, hilar, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. Hilar, hilar, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilar, hilar, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilar, 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 hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. Hilar, 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 hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilar, hilar, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Hilar, hilar, hilary, eh. ¡Wah, oh, oh! Este es el show de Wally. Los saluda con amor. Hilar, hilar, hilary, eh. Aplausos